¡Hola amigos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Espero que se muestre muy bien. Pues el día de hoy por acá estoy nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo video de Lario Espino. Así que hoy vamos a aprender a cocinar o a preparar una comida rica 100% chapín, ¿verdad? Acá ya hacen bolitas en huevo, ¿verdad? Una comida 100% chapín. Muy bien, aquí que acompáñenme. Lo primero que tenemos que hacer es hervir un poco de agua. Muy bien, pues por acá voy a hervir un poco de agua. Esperemos a que el agua está bien hervida. Luego vamos a agregar lo que son las pacallas. Por acá tenemos las pacallas. Ven nada más, estas son las pacallas. No sé en qué país nos miran, pues por acá en nuestro pueblo de Joyabajo o nuestro bello país de Guatemala, ¿verdad? Pues conocemos esta flor o no sé, ¿verdad? Lo llamamos pacalla y es bien riquísimo. Lo vamos a envolver en huevo. Va a quedar bien delicioso. Ven nada más. Riquísimo. Muy bien, por acá ya tenemos las pacallas. Ahora vamos a esperar a que esté bien hervida el agua. Lo vamos a poner en el agua. Luego vamos a agregarle un poco de sal. Ahora tenemos que esperar. Falta un poco. Muy bien, para mientras, ¿verdad? Mando saludos a todos los amigos que llegan a ver este video. Espero que se encuentre muy bien. Así que amigos, los invito a que ustedes también preparen esta rica comida. Es bien delicioso. Muy bien, para mientras voy a tortear para disfrutar un rico almuerzo, ¿verdad? Tengo que tortear. Muy bien, pues ya está herviendo el agua. Vamos a agregar las pacallas. Ya agregué las pacallas, le voy a agregar un poco de sal. Ahora solo falta que esperar a que se coce. Muy bien, pues ya se coció las pacallas, ¿verdad? Pues ve, nada más. Ya están bien cocidos. Muy bien, ya puse el sartén al fuego. Ya le agregué un poco de aceite. Ahora vamos a necesitar dos huevos, ¿verdad? Pues por acá tengo dos huevos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a necesitar un poco de aceite. Ahora apenas tengo dos huevos. ya tengo listo el huevo ahora vamos a envolver en la parcaria y el huevo y nada más creo que ya está bien caliente el aceite vamos a poner ahí ya tenemos que envolver bien las parcarias esta es una comida de chapila bien riquísima bien ahora tenemos que esperar a que esté bien doradito para mientras voy a tortillar para comer con tortillas bien calientes y que vas a apreciar no 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 Creo que no es así. Ya se me hizo agua en la boca, así que amigos espero que les guste esta receta, ¿verdad? Este es bien riquísimo, una comida chapina, bien riquísimo. Y ya se me hizo agua. Muy bien, miren nada más que ya está bien doradito. Esperemos que esté bien dorado. Acá tenemos las tortillas bien calientes. Y ya se me atorgó con chile, también es bien riquísimo. Muy bien amigos, así que saludos cordiales a todos los amigos. Pues así que como siempre les hago la cordial invitación, ¿verdad? A que sigan a la destino para más videos, así juntos vamos a aprender a cocinar las comidas bien riquísimas, 100% chapina. Muy bien, así que dejan sus comentarios, qué les parece, comenten, no se queden con las ganas. Muy bien, así que suscríbanse y comparten con sus amigos. Muy bien, yo creo que ya se va a coser. Ahora acá tenemos tortillas bien calientes. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pues ya se coció, ven nada más. Te voy a agregar un poco de olcante. Vean. Ya me dio hambre. Y nada más. Es bien riquísimo. Salió bien rico. Muy bien, gracias a todos los que llegaron hasta el final del video, los que me acompañaron, ¿verdad? Gracias por el gran apoyo de cada uno de ustedes, los quiero mucho. Así que fuertes abranzos y besos a la distancia. Así que saludos a todos los amigos de diferentes países, a los amigos que están en la Unión Americana, a todos. Los quiero mucho. Cuídense, así que que tengan un excelente día para todos.